Nosotros estuvimos recorriendo todo el país, avanzando a la normalización de todas las delegaciones de UATRA a nivel nacional y bueno, también estuvimos con los cierres de los centros parques, los centros de alfabetización que tenemos en el país y bueno, la verdad que tener una visión general del país a la que uno estaba acostumbrado, porque yo vengo del Chaco, yo tenía una visión provincial, digamos, y tener un espectro nacional, esto nos da muestras claras de lo grande que es nuestra organización gremial y de todo lo que tenemos para hacer todavía por los trabajadores, sin lugar a duda, este va a ser un año más que positivo, como dice Venega, vamos a estar trabajando para los trabajadores rurales desde el punto de vista de combatir el trabajo en negro, desde el punto de vista de tener una obra social acorde a la necesidad del trabajador, de tener un registro de trabajadores rurales y distribuidores como Renatre, al servicio del trabajador, puede llegar con más beneficio a nuestra gente que es el objetivo primordial de esta organización gremial. Yo vengo de una familia de cosecheros de algodón, mis padres fueron trabajadores del algodón, del obraje, y bueno, y uno cuando viene de esa familia generalmente termina ligado a esa actividad. Y le voy a contar con un ejemplo claro, mi madre falleció de Malachaga por no tener asistencia médica, eso pasaba en aquellos momentos, hoy por hoy puedo decir que todas estas enfermedades que son muy comunes en nuestra zona tienen un acompañamiento y una respuesta de parte del gremio y de la obra social. Casos como esos no tienen que volver a ocurrir y gracias a Dios, gracias a esta organización no ocurren.